Te reto a que me borres de tu mente Y de una vez me olvides para siempre Hoy ya no quiero ni volver a verte Pues la verdad tu a mi no me mereces Te di todo mi amor y me arrepiento De haber desperdiciado así mi tiempo Ya déjame vivir, te lo suplico Que ya es muy tarde pa' volver contigo Olvídame Arráncate mis besos de la piel Entrégate completo otra mujer Olvídame y pídele que te ame como yo te ame Olvídame y ya no insistas Solo olvídame de ser siempre la tonta me canse No pierdas más tu tiempo que no volveré Olvídame, olvídame que yo ya te olvidé Y yo sé que no será nada fácil Pero tú intenta olvidarme chiquitito Olvídame, olvídame que yo te ame como yo te ame Olvídame, olvídame, olvídame Olvídame y ya no insistas Solo olvídame de ser siempre la tonta me canse No pierdas más tu tiempo que no volveré Olvídame, olvídame que yo ya te olvidé Olvídame, olvídame que yo ya te olvidé